¿Cómo están? Mira cómo me meto al agua Mira tú el puto sargazo, ¿dónde está? Gracias, la verdad, a los que limpiaron Los agradezco mucho Y todos los agradecemos mucho Porque venimos aquí a disfrutar el mejor mar del mundo Pero hay mucha gente que habla por hablar Hay mucha gente que ni siquiera ha ido a la playa Y vive en Cancún Imagínense cuántos Yo vivo en Cancún pero nunca voy a la playa ¿Y qué chingado vives aquí entonces? Mejor ve a Monterrey que no hay playa O a otro lado O sea, aquí tienes que vivir a la playa todos los días también Y por eso Yo les agradezco mucho que me limpiaron esta hermosura Yo la voy a disfrutar mucho para ustedes Que vienen aquí y no van a la playa O que vienen a otro lado Y prefieren ir al Hello y esas mamadas Gastan lo mismo El precio de ese concierto Gastan lo mismo A ir a esa pendejada Que a venir aquí a Cancún No sé qué es mejor Si estar aquí O ver a Nicky John cantar la misma canción de siempre O peor Al Conejo Malo Entonces Yo les consejo venir aquí Porque está muy hermoso ¿Verdad niños? ¿No? ¿Sí? Bueno, X Y yo Los extrañaba Les deseo todo lo mejor Pero ya dejen de ser pendejadas Y vengan a Cancún Porque es el mejor lugar Miren 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 Miren